Ya tengo coche ¡Mierda! Al parecer, un arqueólogo había estado en aquel lugar apartado para traducir y estudiar su último descubrimiento El Necromicón Ex Mortis El libro de los muertos ¿Qué amuleto era ese? Mi equipo siempre trabaja solo, ya lo sabe Irá enseguida ¡Dilon! Vaya ¡Fatality! Hay tantos trastos Hoy no es tu día de suerte Algo se consiguió Los espíritus maten ruido ¡Fos! ¡Ru! ¡Fos! 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 Porque yo quiero vivir la vida Con Mercadona Una nueva oferta de Chopper Zerlata Nunca había visto nada igual ¡Muncar! ¡Muncar! ¿Has tenido algún sueño? Si sangras, podemos matarlo ¡Ahora de caucas! ¡Vamos a buscar el cuerpo! Hace tiempo que no le veía Hoy no es tu día de suerte. Hoy tampoco es mi día. ¡Ah! Vas a morir tú, Terky. Va, mírame. ¿Qué te pasa? ¿Te acuerdas que prometí matarte el último? ¡Rostov! Era un buen soldado. Hoy tampoco es mi día. ¿A dónde crees que vas? A la posada por un trago, por supuesto. ¿A qué otro sitio podría ir en esta ciudad abandonada por los dioses? Irá enseguida. ¿Y qué? ¿Crees que eso resolverá todos tus problemas? Probablemente no, pero vale la pena intentarlo. ¡Valiente y gallardo! El camino es peligroso y la puerta no se abrirá. No podrás entrar. ¡Oh! Perdóname. Este es el colegio de Ibernalia. Un refugio para los magos de Skyrim. Un lugar de sabiduría y de conocimiento arcano. Quizá. ¿Pero qué esperas encontrar dentro? Ya veo. Eso te lo aseguro. Úsalo con devoción y pocos podrán resistir. Parece que el colegio tiene lo que buscas. La pregunta ahora es... ¿Qué puedes ofrecer tú al colegio? Un inyector calorífico. ¡Excelente! Lo estoy deseando. Creo que serías una adquisición soberbia para el colegio. Te doy la bienvenida. Acabas de llegar aquí, ¿verdad? Todavía no hemos hablado. ¡No! Puede que estés acostumbrado a que el Imperio se incline ante tus deseos, pero me temo que descubrirás que aquí los Talmor no reciben privilegio alguno. ¡Tío, mierda! El colegio ha emprendido un fascinante ejercicio de excavación en las ruinas de Sartal, no lejos de aquí. Es una oportunidad excelente para aprender... ¡Pero es mi generoso! ¡Y aquí estamos! ¡Entramos! De acuerdo. Por favor, no te alejes mientras estemos dentro. Debería de ser seguro, pero siempre es mejor andar con cautela. Aguarda y escucha bien. Sé que has iniciado una serie de acontecimientos que no puede detenerse. Aún no se te ha juzgado, pues no tenías forma de saberlo. Aunque se te juzgará por tus futuras acciones y por cómo te enfrentes a los peligros que te aguantan. Te hacemos llegar esta advertencia porque la Orden Siji cree en ti. Tú, y solo tú, tienes el potencial como para evitar el desastre. Cuídate bien y ten presente que la Orden está observando. Yo... yo... Juraría que he sentido algo extraño en ese momento. Cuídate, ¿eh? ¿Un equipo de curación? No, está terminado. ¡Ah! ¿Un equipo de curación? ¿Un equipo de curación? Hay que informar al archimago inmediatamente. Tiene que ver esto con sus propios ojos. ¡Qué fascinante! Prepárate para defenderte. ¡Basta! 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 Tengo algo que se supone que solo te puedo dar a ti, en mano. Fuera de aquí. Oye, espera. No sé dónde te diriges, pero no entres en esa mina. Ese no era mi estilo. Ahora, ¿qué tenemos que dar? Tres libros. Un momento. Espera. Nadie, nadie me dijo nada de... ¡Tres libros! ¡Oh, estúpido hombre sabio! Estaba tan ocupado enseñándome sus palabras mágicas, sus frases y su mierda, que nunca me dijo nada sobre esto. ¡Mierda! Ya está bien, Denigma. Sucederá lo que tenga que suceder. Si sangran, podemos bajarlo. ¡Basta! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién eres? ¡Gracias! ¿Qué ha pasado? Clatu, Perata, Nictu. De acuerdo. No sé. Solo... Bueno, cuidado con lo que le dices, ¿vale? No sé. No sé. Las preocupaciones no se cuentan entre ellos. No seas cobarde, tío mierda. ¡Eh, tú! Tengo preguntas que hacerte. ¿Has estado en Sartal, no? Me he enterado de que allí han descubierto algo. No insultes a mi inteligencia, por favor. Tolf Deer aún sigue ahí, ¿verdad? No. Espero un informe completo cuando vuelva. Especialmente a mí. Gracias por tu ayuda. Ya puedes irte. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mark! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¿Acaso te has consagrado al sacerdocio? ¿Conoces a Maven de Riften? Sabemos cuál es nuestro sitio en el mundo y sabemos cuál es el de los demás.